Buenas noches, Lucy. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, estamos todos, doctor, un poco preocupados por esta situación. Sabemos que se está haciendo hasta lo imposible para llegar al nivel máximo de ocupación, pero el sistema de salud da la sensación de estar entrando en un clima de colapso, ¿no? ¿Cómo van a colaborar entonces desde los colegios médicos? Bueno, a partir de la... Disculpe, tengo como un retorno, me escucho y se me hace difícil. A ver, sí. Yo lo escucho muy bien. Ahora estoy bien. Le decía, a partir de este pedido de colaboración, es una resolución del ministerio que pide una colaboración a todos los médicos que trabajamos en el sistema privado y que formamos parte de los distintos colegios médicos de la provincia, a organizarnos y conjuntamente con el ministerio poder suplantar, cuando sea necesario, a médicos que trabajan en el sistema público. Entonces, a partir de esto, nosotros en el día de ayer recibimos la notificación, nos pusimos en comunicación con los distintos colegios de la provincia, con el Colegio Médico de Neuquén, informamos a nuestros asociados cómo íbamos a ir dando pasos para poder hacer que ellos estén, nuestros asociados, respaldados por la institución en el caso de que deban ir a colaborar a los distintos servicios hospitalarios de la provincia, en este caso de Cutralcó y de Plaza Huín. Entonces, nos pusimos en comunicación con el ministerio para ver cuáles son las condiciones. Nuestro abogado ya estaba hace dos meses en relación con el abogado del ministerio de salud de la provincia para justamente llevar adelante un convenio que regulara nuestra actividad en salud pública porque veíamos la posibilidad cierta de que esto iba a suceder. Entonces, se venía trabajando ya en un convenio que nosotros habíamos remitido y que, bueno, como consecuencia de las diferentes situaciones que van pasando día a día en el ministerio, me imagino, a veces no hay el tiempo suficiente para esto. Y bueno, ahora esto puede ayudarnos a hacer más rápido la convocatoria y en este sentido a que, como decía, nuestros asociados tengan el respaldo. El respaldo, digo, de las ART, los seguros de mala praxis, los seguros de vida que nuestros asociados deben de tener como consecuencia de que van a ir a una tarea distinta a la tarea a la cual diariamente realizan y que, por lo tanto, esos seguros de praxis médica no van a estar cubriéndolos. Entonces, esto debe de trabajarse junto con el ministerio para asegurar una protección a nuestros asociados. Doctor, teniendo en cuenta que esta resolución establece que quedan excluidos los que prestan servicio en salud pública, en el servicio privado, los mayores de 60 o las personas con riesgo, ¿cuántos médicos cree usted que podrían estar disponibles para colaborar con el sistema público? Bueno, Custralcó y Plaza Wincol, muy pocos. Y eso tiene que ver con una realidad, que esta pandemia ha dejado a la luz un montón de cosas, ¿no? Y el sistema de salud deja a las claras que somos muy pocos los de menos de 60 años en esta localidad. En esta localidad hay menos de 40 médicos que serían posibles, voluntarios, a colaborar con el sistema de salud. El resto, otros 40, son médicos que superan los 60 años y, como es lógico, la mayoría con enfermedades preexistentes. Claro. Doctor, ¿esta pandemia también está dejando a la vista una cierta fragilidad del sistema? Porque digamos que tenemos un pico, un brote de contagios, sobre todo aquí en el conglomerado. Ustedes también, Custralcó, Plaza Wincol, ahora se suma Zapala, con circulación comunitaria, pero tampoco tenemos 20.000 casos. A ver, ¿hay una cierta fragilidad en el sistema de salud? Bueno, lo dejó expuesto en todo el mundo, ¿no? En los mejores países, en los países con mayor capacidad, muchísima mayor capacidad que nosotros, también se vieron desbordados. Bueno, claro que el sistema de salud se va a ver tensionado y fue superado, claramente. Por eso, tanta inversión en salud como en estos 6 meses o 7 meses no debe haber habido nunca en los últimos 50 años, calculo. Tanta cantidad de camas de terapia, respiradores, inversiones en profesionales de la salud. Pero bueno, ese recurso humano es el cual no se puede comprar, digo, no se puede comprar un terapista de hoy para mañana. No se arma en una noche un terapista. Y esa es la mayor dificultad que se va a tener en estos próximos días, claramente. Bien. Bueno, doctor, ¿cómo está la situación en Cutralcó, Plaza Huíncul, respecto a camas? Bueno, la situación en la localidad viene siendo mala desde hace casi un mes. Desde hace casi un mes, el hospital empezó a tener cada vez más casos. Era un hospital que no estaba coordinado o determinado que iba a ser un hospital COVID, donde los pacientes cuando iban a entrar en asistencia respiratoria médica se iban a derivar a Zapal. Y hoy la institución, hasta lo último que yo puedo saber, había 10 pacientes en respirador COVID en la institución. Así que imagínese que todas las salas están con pacientes COVID y por lo tanto eso ha llevado a que profesionales se hayan contagiado, a que no solamente también profesionales, sino enfermeros, y todo eso lleva a una mayor tensión y mayor preocupación. ¿Y qué pasa, doctor, con los pacientes que no son COVID, porque hay otras patologías, obviamente? ¿Cómo se los atiende si de golpe un hospital de cierta complejidad, pero no COVID, se convierte en COVID? Eso veníamos haciendo, y eso estamos haciendo, desde el sistema privado. Desde el sistema privado, desde marzo, cuando se comienza con la cuarentena, todos los consultorios privados de la localidad permanecieron abiertos. Fue un pedido de zona sanitaria y todos los consultorios nos mantuvimos. Trabajamos los primeros meses, y todavía ahora estamos trabajando casi a pérdida, porque hay menos del 50% de consulta, hemos tenido que aumentar muchísimo los gastos por las protecciones, que el propio colegio las compró para sus asociados, las distribuyó, llámese barbijos, camisolines, bueno, los elementos de protección personal. Y toda esa patología crónica la han estado atendiendo mayoritariamente los consultorios privados. Esa es, y fue nuestra preocupación siempre, que siempre lo manteníamos en la relación con el Ministerio, de decirle que nosotros estábamos atendiendo esa patología. Por eso que no se puede ver disminuido en mucho la atención en consultorios privados, porque si no, van a aumentar, ya han aumentado, los casos de mortalidad por otras patologías. Claro. Llámese ACV, hipertensión, problemas de diabéticos descompensados, la institución sanatorio Plaza Winkel, que es lo único privado que ha quedado en las localidades, porque se han cerrado dos clínicas en los últimos siete años. Por lo tanto, el sanatorio es quien hoy atiende toda esa otra demanda no COVID y toda la demanda de patologías que requieren atención, porque si no, también va a haber aumento de mortalidad y empeoramiento de enfermedades crónicas. Y doctor, el no COVID que necesita internación y no tiene obra social, ¿es aceptado en la clínica privada? Bueno, eso lo maneja con el hospital, eso lo están, se relaciona el hospital con el sanatorio. Bien. Ahora el hospital tiene lugares y camas no COVID, no deben de quedar muchas, pero bueno, con este hecho de que también se han suspendido las cirugías y solamente se hacen algunas y con un aval previo del ministerio, yo calculo que también no va a ser alta la demanda en este caso. Claro. Bueno, la verdad que tenemos un panorama muy preocupante por delante. Por suerte, todos los sectores se están respaldando. Sabemos que hoy también le han pedido apoyo a los municipios. Así que esperemos salir pronto de esto y de la mejor manera posible. Este pico no puede seguir mucho tiempo más, ¿no? ¿Ustedes qué preven, doctor? Bueno, en realidad nosotros vemos un panorama que no es muy alentador. En los próximos días, los próximos 15 días, todo septiembre no van a ser buenos. Depende mucho de la solidaridad de los ciudadanos, en la cual nos incluimos los médicos, ¿no? Claro. Los médicos o todo aquel que trabaja en el sistema de salud. Digo, no juntarse, el distanciamiento, la utilización del barbijo, el hacer lo mínimo indispensable. Si tengo que salir, bueno, tanto en Neuquén como aquí se sale por DNI. Por lo tanto, si lo hago, lo hago en el día que corresponde. De esa forma vamos a disminuir el número de casos. No va a haber otra forma, no hay magia en esto y es especialmente importante que la población sepa que esto no es broma, que van la vida de muchas personas, van la vida de colegas y, por supuesto, que van la vida de nuestros abuelos y de muchos de nuestros padres. Entonces, nos tenemos que cuidar y tenemos que ser solidarios. Son 15 días, son 20 días que hay que hacer el máximo esfuerzo para moverse lo mínimo, indispensable y cuidarse del distanciamiento, el lavado de manos, la utilización del barbijo. Fundamental. Perfecto. Recomendaciones que hacemos todos los días, que mucha gente entiende y otra lamentablemente todavía no y ahí estamos con los casos que estamos. Doctor Bono, usted ha sido más que amable, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Gracias, buenas noches. El doctor.